Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Descalzos al Aire y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números, a través de los cuales pueden contactarnos, Este programa lo realizamos Isaura Cedeño e Iraima García, Certificados de Locución de la Universidad Central de Venezuela, 52.760 y 52.772 ¿Y quién les habla? Fernando Colmenares Certificado de Locución 52.764 A cargo de los controles y la música, la señora Zayda Cárdenas, a quien agradecemos su trabajo. Buenas tardes, señora Zayda, muy buenas tardes a todos. Quiero también hoy saludar a mi esposa María Cristina, a quien nos acompaña en el programa de hoy. Buenas tardes para todos. Hoy nuestro tema va a ser San Juan Pablo II. Su fiesta se celebra, se conmemora el próximo viernes 22 de octubre, pero hoy, esta semana, lo vamos a estar recordando. Todos saben que Carol Voltila nació en Vodovice, Bologna, y que tuvo desde niño una relación muy estrecha con los carmelitas descalzos de su ciudad natal. En su templo fue monaguillo y recibió el escapulario el día de su primera comunión. También es de sobra conocido que escribió su tesis doctoral sobre la fe en San Juan de la Cruz, y que fue un enamorado de la espiritualidad carmelitana. De hecho, dejó en herencia su anillo pastoral, el anillo del pescador, a los carmelitas de su ciudad natal, además del escapulario que siempre llevaba consigo y otras cosas. También dejó una imagen del niño Jesús de Praga, que siempre estuvo en su habitación a las carmelitas descalzos del monasterio Reina del Cielo de Roma. Lo que quizás no sea tan conocido es que intentó hacerse carmelita descalzo en varias ocasiones. La primera vez no pudo realizarlo porque los nazis invadieron Polonia y prohibieron el ingreso de novicios en la vida religiosa. Cuando terminó la guerra, volvió a intentarlo, aunque los comunistas también pusieron dificultades a la vida religiosa. De todas formas, el entonces provincial de la orden en Polonia le dijo que si reclutaba a dos jóvenes, organizaría un noviciado clandestino para los tres. Después de estudiar teología, volvió a intentarlo, pero esta vez fue el arzobispo de Cracovia el que no se lo permitió. En los años posteriores, cuando recibía a carmelitas en audiencia, les decía bromeando, como no me quisisteis cuando os pedí entrar entre vos y otros, Dios preparó otro camino para mí. En un mensaje a los carmelitas escribió, Vuestro viaje espiritual continúa en el mundo de hoy. Estás llamados a revelar vuestra rica herencia espiritual a la luz de los desafíos actuales, a fin de que el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, especialmente de los pobres y de todos los afligidos, sean también el gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo y de singular manera de todos los carmelitas. Bien, vamos a una pausa musical, señora Zayda, y continuamos con nuestro programa sobre San Juan Pablo II. Descalzos al aire te trae el tema del día. Karol Wojtyla nace el 18 de mayo de 1920 en Badovice, a unos pocos kilómetros de Cracovia, una importante ciudad y centro industrial al norte de Polonia. Su padre, un hombre profundamente religioso, era militar de profesión. En Badovice, enviudó cuando Karol contaba apenas con nueve años. De él, según el propio testimonio de Karol, dice, bastaba su ejemplo para inculcar disciplina y sentido del deber. Era una persona excepcional. Con la ocupación de Polonia por parte de las tropas de Hitler, hecho acontecido el 1 de septiembre de 1939, sus planes de estudiar filología se vieron truncados. En esta difícil situación, y con el fin de evitar la deportación a Alemania, Karol busca un trabajo. Es contratado como obrero en una cantera de piedra vinculada a una fábrica química de nombre Solvay. También, en aquella difícil época, Karol se iniciaba en el teatro de la palabra viva, una forma muy sencilla de hacer teatro. La actuación consistía esencialmente en la recitación de un texto poético. Las representaciones se realizaban en la clandestinidad, en un círculo muy íntimo, por el riesgo de verse sometidos a graves sanciones por parte de los nazis. Otra importante ocupación de Karol por aquella época era la ayuda eficaz que prestaba a las familias judías para que pudiesen escapar de la persecución de los nazis, poniendo en riesgo su propia vida, salvaría la vida de muchos judíos. A principios de 1941 muere su padre, contaba por entonces Karol con 21 años de edad. Este doloroso acontecimiento marcará un hito importante en el camino de su propia vocación. Dijo él, después de la muerte de mi padre, poco a poco fui tomando conciencia de mi verdadero camino. Mi vocación sacerdotal tomó cuerpo en medio de todo esto, como un hecho interior de una transparencia indiscutible y absoluta. Al año siguiente, en otoño, sabía ya que había sido llamado. Veía claramente qué era lo que debía abandonar y el objetivo que debía alcanzar. Sin una mirada atrás. Sería sacerdote. Vamos a una pausa musical, señora Zaira. Vidas que dan vida. Conociendo a los santos del Carmelo. Karol Bortigua ingresa al Seminario Candestino de Cracovia en 1942. Dadas las siempre difíciles circunstancias, el hecho de su ingreso al seminario debía quedar en la más absoluta reserva, por lo que no dejó de trabajar como obrero en Solvay. Años de intensa formación transcurrieron en la clandestinidad, hasta el 18 de enero de 1945, cuando los alemanes abandonaron la ciudad ante la llegada de la Armada Roja. El 1 de noviembre de 1946, Fiesta de Todos los Santos, llegó el Día Anhelado. Por la imposición de las manos de su obispo, Karol participaba desde entonces y para siempre del sacerdocio del Señor. De inmediato, el padre Bortigua fue enviado a Roma para continuar en el Angélico en sus estudios de teología. Como vicario en su país, Polonia, fue destinado a la parroquia de Nigowicz, donde además de cumplir con las obligaciones pastorales propias, asumió enseñanzas de filosofía en la universidad, en varias universidades. Nombrado obispo por el Papa Pio XII, fue consagrado el 23 de septiembre de 1958. Fue entonces destinado como obispo auxiliar a la diócesis de Cracovia, quedando a cargo de la misma en 1964. Dos años después, la diócesis de Cracovia sería elevada al rango de arquidiócesis por el Papa Pablo VI. Desde entonces, destacaba entre sus grandes preocupaciones la integración de los laicos en las tareas pastorales. Monseñor Guaytigua tendrá una activa participación en el Concilio Vaticano II, además de sus intervenciones, que fueron numerosas. Fue elegido para formar parte de tres comisiones, sacramentos, culto divino, clero y educación católica. Es nombrado cardenal por el Papa VI en 1967. Elegido pontífice el 16 de octubre de 1978. Escogió los mismos nombres que había tomado su predecesor, Juan Pablo. En una hermosa y profunda reflexión hecha pública en su primera encíclica, dirá el mismo nombre el significado de este nombre. Ya, el día 26 de agosto de 1978, cuando él declaró al sacro colegio que quería llamarse Juan Pablo, un binomio de este género no tenía precedentes en la historia del papado. Dícese en ello un apicio elocuente de la gracia para el nuevo pontificado. Dado que aquel pontificado duró apenas 33 días, me toca a mí no solo continuarlo, sino también, en cierto nuevo modo, asumirlo desde su mismo punto de partida. Vamos a una pausa musical, señora Zaira. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. No tengáis miedo. Fueron estas las primeras palabras que su santidad Juan Pablo II lanzó al mundo entero desde la Plaza de San Pedro, en aquella memorable homilía celebrada con ocasión de la inauguración oficial de su pontificado el 22 de octubre de 1978. No tengáis miedo de vosotros mismos. Desde el inicio de su pontificado fue esta su firme exhortación a confiar en el hombre, desde la humilde aceptación de su contingencia y también de su ser pecador, pero dirigiendo desde allí la mirada al único horizonte de esperanza que es el Señor. Totus Tuus, un papa sellado por el amor a la madre. Totus Tuus, o todo tuyo, con evidente referencia a María, fue el lema elegido por su santidad Juan Pablo II al asumir el timón de la barca de San Pedro. De este modo se consagraba a ella, se acogía a su tierno cuidado e intercesión, invitándola a sellar con su amorosa presencia maternal la entera trayectoria de su pontificado. Con ocasión de la Eucaristía celebrada el 18 de octubre de 1998, a los 20 años de su elección y a los 40 años de haber sido nombrado obispo, reiterará en la plaza de San Pedro S. Totus Tuus, ante el mundo católico. Gracias a San Luis Griñón de Montfort, comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es cristo-céntrica, más aún, que está profundamente radicada en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la encarnación y la redención. Así pues, redescubrí con conocimiento de causa la nueva piedad mariana y esta forma madura de devoción a la Madre de Dios me ha seguido a través de los años. Sus frutos, las encíclicas Redentoris Mater y la Mulielis Dignitatin, que significa en español de la dignidad de la mujer. La nueva evangelización, tarea principal de la Iglesia. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Juan Pablo II se empeñó en llamar y comprometer a todos los hijos de la Iglesia en la tarea de una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. El Papa Juan Pablo II tuvo una profunda conciencia de la necesidad urgente del apostolado de los laicos en la Iglesia, preocupación que se reflejó claramente en su encíclica Christi Fidelis Laichi y en el impulso que le dio al desarrollo de los diversos movimientos eclesiales. Renovado impulso a la catequesis. Desde que asumió su pontificado, mantuvo la catequesis de los miércoles iniciada por su predecesor, Pablo VI. En ellos desarrolló principalmente el contenido del credo. En este mismo sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado por el Santo Padre en 1992, quiso ser el mejor don que la Iglesia puede hacer a sus obispos y a todo el pueblo de Dios, teniendo en cuenta que es un valioso instrumento para la nueva evangelización donde se compendia toda la doctrina que la Iglesia ha de enseñar. Vamos a una pausa musical. Y ahora, descalzándose, testimonios que dan vida. El Papa Peregrino Numerosos viajes apostólicos realizó el Santo Padre, más de 200, contando su viaje al exterior como al interior de Italia. Dijo el Papa de sus numerosas visitas a las diversas parroquias. La experiencia adquirida en Cracovia me ha enseñado que conviene visitar personalmente a las comunidades y, ante todo, las parroquias. Este no es un deber exclusivo, desde luego, pero yo le concedo una importancia primordial. 20 años de experiencia me han hecho comprender que gracias a las visitas parroquiales del obispo, cada parroquia se inscribe con más fuerza en la más vasta arquitectura de la iglesia y de esto se adhiere más íntimamente a Cristo. San Juan Pablo II y los jóvenes. Las jornadas mundiales de los jóvenes recuerda el Santo Padre fue el año jubilar de la redención y el año internacional de la juventud, convocado por la Organización de las Naciones Unidas. Los jóvenes fueron invitados a Roma y este fue el comienzo, el día de la inauguración del pontificado, el 22 de octubre de 1978. Después de la conclusión de la liturgia, dije a los jóvenes en la Plaza de San Pedro. Vosotros sois la esperanza de la iglesia y del mundo. Vosotros sois mi esperanza. Con San Juan Pablo II hacia el tercer milenio. El Papa San Juan Pablo II invitó a toda la cristiandad a prepararse para lo que sería una gran celebración y conmemoración. Tres años dedicados por el deseo explícito del sumo frontísima a la reflexión y profundización en torno a cada una de las personas divinas del ministerio de la Santísima Trinidad. En 1997 dedicado al Hijo, 1998 al Espíritu Santo y 1999 al Padre. De este modo, la iglesia se preparó a celebrar con un gran jubileo los dos mil años del nacimiento de Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre que de María Virgen y por obra del Espíritu Santo nació del pueblo elegido en el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y recordada constantemente por los profetas. San Juan Pablo II en las celebraciones litúrgicas, en las audiencias, en los viajes apostólicos, en todas sus actividades aparece como un ícono del sufrimiento dando a la iglesia un testimonio formidable de la fuerza evangelizadora del dolor físico y moral. He comprendido, decía, que debo conducir a la iglesia de Cristo hacia el tercer milerio con la oración, con múltiples iniciativas, pero he visto que esto no basta. Necesito llevarla también con el sufrimiento. nació al reino de Dios el 2 de abril del 2005. El 28 de junio del mismo año se inició su causa para la beatificación misma que se realizó el primero de mayo, segundo domingo de Pascua del año del 2012, día de la divina misericordia, en ceremonia presidida por San Padre Benedicto XVI. Oración para implorar favores por la intersección de San Juan Pablo II. Oh, San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donanos tu bendición. Bendice a la iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo, para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión, concedeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice las familias y bendice cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras, injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh, San Juan Pablo II, desde la ventana del cielo donde debemos junto a María descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. Vamos a una pausa musical. Píldoras de espiritualidad para la vida. Bueno, Titina, ¿qué reflexiones podemos sacar de haber hablado de San Juan Pablo II? Bueno, para mí San Juan Pablo II, me es impresionante su vida, su labor, su vida tan intensa, tan dedicada en todo momento a la oración. Fue como sí, una vida de Dios en la que él entró desde muy chico, lo tocó Dios y una vida que demuestra tanta entrega, pues, es una vida de un santo, lo que fue. y él dijo una cosa que no la leímos aquí, el mundo sigue con las guerras, con las batallas, con las luchas, con todo, pero lo que tenemos que cambiar son los corazones de las personas. cuando las personas cambien su corazón, el mundo va a cambiar, entonces tenemos que ver más las realidades que él miraba tanto, las realidades de los pobres, las realidades de la guerra, las realidades del dolor en los enfermos, esas cosas que son las realidades que hacen batir los corazones, por lo que tenemos que luchar, por la paz, pero con amor, no con armas, tenemos que lograr vivir en paz y de verdad, eso sí nos los enseñó, él nunca tomó un arma, sino que tomó el amor como su arma, y San Juan de la Cruz fue su compañero, desde muy joven tomó su libro, y a través de ese libro profundizó más su su unión espiritual hacia la llama del amor vivo, de la entrega a Dios en el sacerdocio, y fue una entrega total desde el principio, desde el principio, y tres veces tuvo la muerte a su lado, y Dios lo salvó, Dios lo salvó porque lo quería en esta vida, para que aprendiéramos a perdonar, a perdonar, perdonó al que intentó matarlo, mataron al que lo salvó cuando fue atropellado, y lo salvó fue un comunista, y después lo mataron porque lo había salvado, y cuando hubo aquel tiroteo, que apenas tenía 20 años, también se salvó de ese tiroteo, entonces, cuando estaban los nazis, entonces, fue un hombre que vivió y pasó por la guerra, pasó por el dolor de perder a sus amigos, veía el dolor de los esclavos cuando visitó África, o sea, realmente pasó por el mundo viendo en cada uno de los países lo que vivían y lo que sufrían en el Salvador, visitó la tumba de Monseñor Ramírez, que actualmente es santo, que fue martirizado por la guerrilla, por la guerrilla, no, por el ejército, en ese entonces, en el poder en la República del Salvador. bien, ya tenemos que despedirnos, hay mucho que hablar de San Juan Pablo II, muchos recuerdos que tenemos en nuestra mente, porque es un hombre contemporáneo, vivimos con él y lo recordamos todos los que tenemos por lo menos de 40 años para acá. Invitamos a la Eucaristía Dominical en nuestra Casa de Encuentro y Oración Seminario San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre. Pueden visitar también la página en Facebook Carmelitas Descalzos de Venezuela y en Twitter e Instagram arroba OCD Venezuela Síguenos en nuestra página de Facebook Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad y esperamos pronto poder invitarlos ya a las reuniones presenciales en nuestra casa en Barrio Obrero y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos de ustedes deseándoles una buena tarde una semana venturosa llena de bendiciones y nos volvemos a ver y a oír Dios mediante el próximo martes a las cuatro de la tarde en su programa Descalzos al Aire Buenas Tardes Buenas Tardes 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 Tardes